Están conocidos en busquero que la una otra persona, pero a las personas hay desde las autoridades. Ya con la puerta del teléfono, ¿que puedo? A veces a las autoridades, ¿por qué? Esa es la parada de Salud, ¿que es la tarántica? No. Yo puedo viviendo hoy en la que va a parar en la que va a parar en la que va a entrar, porque la mamá está en la que va a estar sino a la hora de situaciones. Gracias por ver el video.